El equipo vuelve a la cancha Tribuna Varelense Bueno, muy bien, continuamos en Tribuna Varelense Segunda hora aquí en esta edición de Día Marte Siete minutos pasaron de las tres de la tarde Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, bienvenido, bienvenido ahí, te sumaste al siguiente bloque de Tribuna Varelense También ahí le llamamos la bienvenida al operador de la segunda hora Hubo cambiazo también al operador, ¿no? Claro, está Matías Tempesteli ahora Y ya tenemos la segunda entrevista del día La segunda entrevista del día porque está siendo noticia también los Juegos Varelenses Y Varelenses están clasificando a la etapa final que se va a realizar en Mar del Plata Del 15 al 20 de septiembre Por eso son noticia Enzo Pablo, quien es entrenador de taekwondo Junto a Morena Ojeda, quien tuvieron la gentileza de venir aquí a los estudios de la radio municipal Le damos la bienvenida, ¿cómo están? ¿Todo bien Enzo? Hola Yoni, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación Morena, ¿cómo estás? Hola, un gusto, bien, bien ¿Vos? Todo bien, todo bien Aquí en Tribuna Varelense Primera vez que venían también Sí, y noto mucho nervio Sí, sí, sí Pero tranquilo, hace una charla amena Así es Queremos conocerlos Y también un poquito que le cuenten a los oyentes A todos los varelenses Bueno, ¿cómo es el trabajo que realizaron ustedes para poder llegar a clasificarse a esta final provincial? A ver si quiere arrancar Morena, a ver ¿Cómo fue la preparación? Sí, fue un poquito dura Fue complicada Pero, bueno Dio el resultado que quería Más allá de los nervios Lo dio Y para conocerte un poquito, Morena ¿Desde hace cuánto que estás en esta disciplina? Y más o menos ocho meses Un poquito Pero ocho meses, alrededor Ocho meses O sea que el entrenamiento tuvo que ser bastante duro, ¿no, Yoni? Para conseguir esta clasificación Y Enzo nos contaba fuera del aire De que trabajan de lunes a sábado, ¿no? Entrenan de lunes a sábado Un trabajo duro que venían realizando con este objetivo, ¿no, Enzo? Que seguramente muy satisfactorio de tu parte De poder lograr esta medalla de oro Y la clasificación de Morena a la final provincial Así es, Yoni Empezó, ella empezó taekwondo Allá por noviembre del año pasado Cuando empezó yo dije No, esta chica no se puede ir Bueno, nada Ahí empezamos a entrenar muy duro Empezamos a trabajar muy duro Al principio de marzo Se abrió la inscripción a los bonaerenses Y ya ahí lo planificamos Y empezamos a trabajar Se fue intensificando el trabajo A medida que pasaba el tiempo El último tiempo fue muy duro Justo también la casualidad De que tenía que bajar de peso Para dar el pesaje La última semana entrenó De lunes a sábado en doble turno O sea, fue muy duro Pero nada, bueno Su primer torneo Eso es lo que yo destaco Su primer torneo Y sale campeona Y gana ampliamente las dos peleas Totalmente Primer torneo para Morena Seguramente que los nervios estaban Estaban en todo momento, ¿no Morena? Sí, en todo momento Al ser el primero Era como que la primera vez Que pisaba un lugar así Y los nervios estaban a full Recién Enzo Ezequiel decía De que apenas la vio Dijo Esta chica tiene que seguir ¿No? Se tiene que ir de aquí De las clases ¿Por qué viste eso en ella? La verdad que bueno Dentro del taekwondo Lo que uno busca Le llaman el biotipo ideal ¿No? Una persona flaca Alta Piernas largas ¿No? Y ella reunía todas las cualidades ¿No? Y no solo eso Sino que cuando empecé a ver A evaluar las capacidades físicas Tenía buena patada Era potente Y tenía flexibilidad O sea Estábamos Ante lo que se buscaba Y bueno A partir de ahí Empezamos a trabajar Yo fui probando A ver como Como ella reaccionaba A los estímulos de entrenamiento Y fuimos ahí Trabajando Y veía que Iba reaccionando bien Que le gustaba Y bueno Empezamos Y yo dije Bueno Su primer torneo Son los buenelenses Pero tengo que ser realista El objetivo era Sumar experiencia No la clasificación Nada Llegamos Y vi el potencial que tenía Y digo Nada bueno Estamos con una clasificada Desde la primera pelea Dije La primera pelea Yo digo Bueno Esta chica va a estar clasificada Y así fue Morena Contanos un poquito ¿Habías hecho otro deporte Otra disciplina antes? ¿O cómo llegaste vos Al taekwondo? No No había No hacía nada Llegué Porque me decían Que Tenía que hacer algo Ya que Cumplía los requisitos En hacerlo Y fui Al principio No me llamó Tanto la atención Pero después Si ¿Tenías algún amigo Alguna amiga Que ya los haya hecho Un familiar? ¿O no? ¿O del lado de tal Cuando digo nada? No Nada Mira vos Y arrancaste así Llegaste al club Ahí Y pudiste entrenarte Con Enzo Claro Si llegué No conocía a nadie Solo estaba Con mi hermana Así que no conocía a nadie más Pero después Pero después me fui Acercando más A todos Y estuvo mejor Enzo Ahora que se dio el objetivo De Mar del Plata Nos contabas que Hay vacaciones Ahora para Hay vacaciones Hay unas vacaciones Unas mini vacaciones Para ella Pero después A planificar Todo lo que se viene Hasta mediados de septiembre Que hay un poquito de tiempo Si Si Así es Trataremos En este Camino Que nos queda Hasta Mar del Plata Tratar de sumar Algún torneadito De preparación Y Nada Siempre cuidándola No quiero que se lastime Antes de septiembre Pero nada Todo para sumar A la preparación Y que ella De lo mejor De ella En la final Y bueno Para Morena También preguntarle Esto va a representar A nuestro distrito A Florencio Varela A los Juegos Bonaerenses Esa sensación Me imagino De llevar la bandera De la ciudad ¿Vos de qué barrio sos? De Villa Mónica Vieja De Villa Mónica Vieja Y de representar No solamente al barrio Sino a todo el distrito Me imagino La emoción Claro Es como una carga En sí Va no carga Es como que Llevar el peso De estar yo sola Así Es lindo Se siente bien Pero a la vez Es como que da Un poquito de miedo Pero bueno Me imagino Con la preparación De poder ir allá Donde se encuentra También con otros atletas Que se apoyan mutuamente De las distintas disciplinas Que son varias Las que representan Siempre a nuestro distrito De la mano De todos los polideportivos Y de todos los deportes Disciplinas Que se realizan aquí Sí, claramente va a ser Totalmente Acá tengo que hacer una aclaración No solamente Ella es alumna mía Pero bueno Tiao Carle Es alumno del sabón Alexis Luxen Que él enseña Creo que es por el alpino Que él enseña por ahí Después Lara Moyano Alumna de la sabón Maricel Que está en el poli Nada, bueno La verdad Que nos preparamos Muy bien Y nada Arramamos un equipo Y la verdad Que los chicos Representaron a Varela De la mejor manera Totalmente Y esa experiencia ¿Vos cómo te la imaginás La de Mar del Plata? La verdad Que todavía No me senté A pensar Bueno Te cuento Yo arranqué A dar clases Al principio de 2021 Soy nuevito Yo competí También Antes ¿En plena pandemia? En plena pandemia Yo competí Cuando me Dejo taekwondo De entrenar Por la pandemia Y después Cuando me toca Volver al taekwondo Pero ya Desde otro lado Ya no estaba más Como competidor Estaba dando clases Era como Bastante raro Hasta que al principio Bueno, nada Me acomodé Me afiancé Y hasta que dije No, bueno Listo Esto me gusta Y bueno Vamos a darle para adelante Y de a poco Los resultados Se van dando De a poquito Esto es como un proceso Me imagino Que es un desafío Para ambos Y está bueno Que los conozcan A todos los oyentes Que sepamos un poquito De su historia Porque van a ir A representar A nuestro distrito Así a Mar del Plata Así es Del 15 al 20 de septiembre En Mar del Plata Final Provincial Enzo Morena Muchas gracias por venir Muchas gracias Por estar ahí siempre ¿Algún saludo Para algún familiar Morena? Bueno Nadie te pidió saludos No Por suerte no Pero más allá A mis papás Que estuvieron siempre ahí Obvio Y a mi entrenador Y a mis compañeros Que estuvieron siempre Que me dijeron Me felicitaron Y supieron que Yo iba a poder Aunque yo no lo sepa No tengan la confianza en mí Ellos tuvieron la confianza Así que muchas gracias A ellos Y por todas Las felicitaciones Ahí está Le mando saludos A toda la familia A todos los amigos Que siempre están Así es Y a todo el equipo De Taekwondo En Florencio Varela En el municipio Que forman también Parte de este logro De Morena Así que le agradecemos A Morena A Enzo Que hayan venido aquí A la radio municipal A Tribuna Varelense Nosotros llevamos Una pequeña tanda musical 17 minutos Pasaron de las 3 de la tarde Quedate Que hasta las 4 Te hacemos compañía